Para quienes quieren hacer un cambio en el tono de su cabello, iniciaremos preguntándole a los expertos sobre el color de la piel, que nos permita sacarle el mayor de los provechos y más si es la primera vez que lo realizamos. ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Qué color y qué productos? Nosotros usamos un color para que se le dé un poquito más color en su cara porque es demasiado blanca y aparte de este usamos un producto, como ella tiene un poquito de cabello y delgadito, pues ya sobre todo por la edad, usamos un producto que es para engrosar el cabello y le dé más volumen y más cuerpo al cabello. Afortunadamente, como escuchamos, existen productos en el mercado que nos hacen la vida mucho más sencilla, dándole cuerpo al cabello, por muy delgado que sea, o rescatando cabellos resecos y sin vida. ¿Qué colores podría utilizar aparte del que ya vemos? Tienen que usar colores, obviamente se le ponen un rollo para la mata por lo blanca que es, tienen que maquillarse demasiado, tienen que usar cafés claros o rojos con mucho color para que su piel se le enmarque y no dejen que maquillarse demasiado. En cuanto a la piel morena, podemos sacarle provecho con tonos que nos den luz y reviven la expresión del rostro y los ojos. Tienen que el tipo de amarillo un poquito, son los colores, pues cafés a más clarito, porque el amarillo con el claro la se ve con un poquito más color. Aunque sea grueso o delgado, eso no importa. Ah, no, no, eso no importa. Yo ahorita hay demasiado producto para todo. Si hay cabellos delgados, pues obviamente usamos productos para que se le engruese un poquito más y se le vea más. Si es mucho cabello y grueso, usamos productos para que se le engruese un poquito más y se le vea menos cabello y más peso. Cambiar nuestra imagen requiere de varias pruebas, y más si pretende cambiar de un tono oscuro a uno mucho más claro, como el rubio intenso. Mucha suerte. Para Hola Californias, Ada Mitre.